hola un saludo aquí estamos de nuevo con otro tutorial y pequeño gameplay donde vamos a ver el juego gods que bueno es un juego de mc2 bastante viejo no que me comentasteis que lo probara porque no salía música durante la partida y todo eso y para ver si funcionaba bien así que os voy a enseñar vale como agregarlo para que funcione y cómo funciona y vamos a ver unos minutos de juego no mucho vale porque este juego ya digo no me llama mucho la atención pero simplemente bueno para recordar un poquito pues para ver cómo era y todo eso así que nada vamos al lío como siempre vale ya sabéis toda la información la información del propio vídeo si tenéis dudas problemas consulta otros juegos que mencionar lo que sea tenéis los comentarios ya sabéis suscribiros al canal de la like la campanita y todo eso que siempre se dice queréis colaborar monetariamente para que el canal no desaparezca y hacer y ayudar que crezca en todos estos proyectos que se van haciendo pues ya sabéis tenéis un botón de unirse que funciona como si fuera un patrón y o una suscripción de twitch pero para youtube así que ahí está en vuestra mano bueno y dice todo esto que siempre lo digo mismo y al final se cansa uno pero bueno hay que decirlo porque si no no lo hacéis no le dais ni siquiera like al vídeo vamos a ver cómo configurarlo como siempre vale el primer paso de todo es descargarlos el juego juego gods o sí como se diga vale god yo digo tal cual lo descargáis una vez descargado lo descomprimí para el mes 2 he dicho de 92 de 91 era el juego en principio y bueno pues tendréis algo tal que así como veis en pantalla vale un montón de archivos para ello como siempre vamos a usar la un box porque esta forma más fácil de configurar los juegos y que funcionen correctamente nos vamos al launch box os voy a enseñar esto me es un último paso porque ya lo tengo agregado como veis aquí le damos a importar juegos de ms2 siguiente añadir carpeta vale buscamos el juego donde lo tenemos descomprimido gods da igual que esté carpeta subcarpeta lo seleccionamos le damos a siguiente utilizar los archivos en su ubicación actual siguiente siguiente que si las carácter todo esto lo que queráis como siempre vale que lo busque todo y como veis no lo ha detectado correctamente nos ha puesto el ejecutable de todos los que hay nos ha puesto en teoría el correcto que es gods y ya está y le daríamos a terminar con esto se importaría como yo ya lo tengo el juego si lo voy a terminar me va a decir que ya existe el juego vale y no me va a hacer nada vale ya lo tenemos aquí ahora toca configurarlo le damos a botón derecho si queremos verlo le damos a editar vale tenemos el ejecutable gods y configurar lo que en teoría es el install.exe vamos a ver vamos a ver si es ese o no botón derecho configurar vale display nos nos da opciones ega color vga tandy mejor color vga tarjeta de sonido de todas las que hay disponibles son blasters correcta control teclado o joystick recomiendo que uséis teclado y si queréis joystick lo configuréis el teclado con joy2k a a vuestro gamepad que dará mucho menos problemas esto pasamos ya está todo las teclas como veis son arriba a la izquierda a la derecha disparo como veis pone que presionamos enter pasado escapo escape vale para salir y bueno para salvar la configuración y quitarlo le damos escape y dice presiona enter para guardar la configuración pues enter ya está y ahora simplemente lo ejecutamos pero antes de eso para lo que preguntáis vamos a poner aquí la configuración de 2box que uso vale lo único que cambio es el driver de vídeo que pongo en td draw a veces sí que he notado que hay algo de tearing con esto podéis intentar activar el doble buffer de pantalla que sería como una especie de v-sync pero al activar esto a veces se me me pasa algo raro no sé pero yo muchas veces no servo pero fue a grabarse sí que se observa tearing vale porque eso son cosas de los hercios esta cosa pero bueno vamos a ver el juego doble clic para que veáis que funciona correctamente o más o menos a por cierto creo que esto es en una versión cd un momento que es no sé si eso sigue explicado si era una versión cd o no vale no no vale es una versión normal vale parece ser que va un poquito rápido ahora lo veremos vale parece que funciona correctamente no parece que haya muchos errores de transición ni nada todas sus partes del brazo son músculos vale cargando juego vale tenemos esto parece que va bastante rápido veremos a ver el juego cargando la ciudad no va a parecer que va bien buena vale como dispara esto no dispara vale son infinitos no sé sí creo que sí aquí o sea si os fijáis no hay sonido 12 puedo saltar vale estaba pensando digo no sé si puedo saltar por aquí vale no hostia vale estoy musculado no lo siguiente o sea soy un puro músculo vale caemos por aquí vale si me cacho no puedo disparar ah si me cacho cambio los objetos vale vale parece ser que el cuadradito este de selección está un poquito mal esto es una vale tengo que darle al disparo para ejecutar eso vale casi knife power hostia vale si consigues más más cuchillos darle al disparo dos hostia 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 vale me parece que la la energía es eso que tengo a la izquierda y ya me ha reventado no puedo andar acachado vale mierda no puedo saltar no 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 hijo de puta tío vale tiene un control raro joder joder problema es que los cabrones aparecen otra vez tío no puedo vale what que pasa pero porque no lo coge treasure sur ah vale joder control es muy malo eh o sea muy malo y ahora que por aquí no llego no uh si oh mira pollito pero no vea no quiero vale arriba no se que ha sido eso tío joder joder tío sigo sin saber si esto que hace y esto vale parece que hay algunos que sacan bichos vale pero no se ha activado quizás esta no era no esta vale vale no se lo que ha pasado ahí pero bueno a ver no está mal eh es que recono what porque o sea no está nada mal no tengo que darle aquí o sea no eh ¿quieres cogerlo? vale bueno ya digo no está si lo dejo apretado no no dispara eh tengo nivel 3 vale y usa la llave directamente toma ya se escucha flojito eh hombre no está no está mal el juego hay que decirlo vale hay que reconocer que no está del todo mal te vas acostumbrando y sé que hay una versión para no sé si es pero para la mega drive hostia miedo que es mejor por eso digo que si hay que jugarlo pues la jugaríamos las que son más avanzadas pero bueno esta no vale hasta ahí no llego vale y ahora que por aquí no llego joder tío da mucho daño porque no puedes disparar acacheándote tío vale ah tengo inmunidad vale hemos abierto la trampa que es esto weapon arc intensive como parece que ahora los cuchillos salen más juntos vale parece que no son infinitos knife power esto que coño es mierda me dejáis vale me he distraído me he distraído me he distraído me he distraído buenísimo buenísimo me parece colega porque tiene inmunidad ahí si no guau que es eso que es eso vale uff no vale y esta joder tío what the fuck joder tío me he transportado justamente el mismo punto no podemos subir ¿no? ¿y esto cómo se hace? o sea ¿cómo bajo yo? vale me pongo la esquinita ahí está me van a reventar me van a reventar toda vez que acciones una mierda esa no vale eso me dispara y tirarme por ahí puede ser la muerte no todos tienen que ser interruptores que funcionen ¿no? lo mismo ahora ya no me dispara la calavera esa ¿no? o si no dispara igual pues accionamos esto tienes que ponerte más aquí cerca vale ahora hostia mierda no mierda tío es que esto es una mierda tío vale voy a entrar aquí por si hay vida o algo flask no tengo ni idea de qué coño es eso me llevo esto es que no puedo no puedo dejar nada tío no sé qué hacer vale un momento mirad qué hora es todo eso vale no no pasa nada a ver el problema es que con un toque me van a matar voy disparando aquí porque sabía sabía tío que me iban a matar madre que los trajo tío mierda parece que no salen los enemigos otra vez no 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 mierda no no me quedan vida sí una vida me queda seguiremos hasta que no me queden vidas vale obviamente what the fuck ¿qué ha pasado? ah vale que viene un tío what the fuck ah puedo comprar cositas y y que se yo lo que hace esto es vida corazón vale y los precios y lo que hace cada cosa que es estos son cuchillos ¿y esto qué coño es? magic potion freeze gear restore energy vale acabo de comprar algo no sé qué es eso tío no sé qué coño he comprado vale hostia 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 cabrones vale dos vida agua me zampantero vale vale si me tiro ahí me matan obviamente a ver me da mierda está pensando yo si parece que le puedo dar ¿no? o no si vale perfecto vale muy bien muy bien te felicito salta me ha jodido me ha jodido mi propia mi propia mi propia mi propio de eso me ha fastidiado vale ¿y ahora qué? bueno puedo ir hacia este ¿no? que es lo único que me queda muerto vale no tengo ni idea de ¿de dónde estoy yendo? vale tenemos muy bien joder tío vale bueno pues nada oye creo que es suficiente ¿no? para ver un poquito de qué era el juego se hace un poco soso a no tener musiquita mira te hice el password 2 password 3 password 4 para continuar donde te habían matado no está mal pues nada oye espero que os haya gustado este pequeño gameplay recordando este jueguecito ya digo le falta la música no tiene música pero claro se hace un poco soso cuando vas jugando con eso pero bueno no está tan mal para ser un botón solo de acción y todo eso no está mal no está mal pues nada ala otro más para la lista y nos vemos en el siguiente vídeo mira la música Gracias.